Bueno, aquí estamos, Salsas de Primo para todos. Y ya dame salsa para darle, gente. Ya, compadre, déjame, les vamos a dar Salsas de Primo para su desayuno. Salsas de Primo, aquí presentes en el partido de la selección, por supuesto, para que lleguen y viergan su noche con Salsas de Primo. Está buena, está buena. ¡Acerca, acerca! ¡Aquí estamos con Salsas de Primo en este partido! México todo contra Polonia en plena macroplaza. Ahorita regresamos a ver los resultados. Vamos a dar Salsas de Primo. Aquí andamos con la gente. Traemos Salsas de Primo para todos los juegos. Mira, compadre, vamos a dar una Salsas de Primo. Una foto. ¡Copadre, vente, mira! ¿Aquí estamos con la Salsas de Primo para que te la lleves al trabajo, compadre? ¿Cómo viste el partido? ¿Cuándo la carnita, padrino? Ya está, cuando digas. ¡Cuando digas! Esperando, Argentina. 8-0. Gol del Kikín y Iránio Suárez. ¡Cata si le hace mal en la mañana! ¡A huevo, a huevo! Y el que gane, le vamos a dar una Salsas de Primo. Además, ya te la ganaste, compadre. Para todos ustedes, aquí está Salsas de Primo para todos ustedes. Ya nos vamos para este lado, compadre. De papirrol, Salsas del Primo. Aquí presentes, en este partido, México contra Polonia. Salsas del Primo, presentó. ¡Presentó!